Bueno, buenos días, mi nombre es Fabiana Salinas y hoy les vengo a exponer sobre el tema de la mecatrónica. Para finalizar todo lo que son todos los proyectos, les vengo a traer este proyecto que utiliza más que todo la electrónica. Como pueden ver, las luces LED se prenden por el sistema de programación que tenemos en la Canaima. Bueno, por este cable que está aquí, toda la energía va pasando a este centro de control y todos estos cables van conectados a otro centro de control que le da energía al arbolito. Toda esa energía puede ir de varias formas. Puede ir por separada, que es como pueden ver aquí, separadas es una, dos, tres, pero se puede encender, o sea, se va encendiendo una fila, después otra y esa es la separada. Se puede hacer toda junta, que es utilizando una sola energía, la misma energía, pues. Se enciende todo el arbolito y también se puede encender una fila o una luz LED con también una sola energía. Como pueden ver aquí, yo programé la Canaima para que sea diferente. También se puede programar para que esté toda junta, para que sea una sola o para que también sea una fila. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Fabián Salinas. Estudio en la Escuela Luis Enrique Mármol, ubicada en el 23 de enero, Sector La Cañada. Hoy, para este momento tengo 11 años y hoy estoy en el Ministerio de Educación en el curso de Mecatrónica Creativa. Hoy presenté un proyecto sobre el tema de la electricidad, lo que es el funcionamiento de la electricidad y cómo podemos pasar de una energía a un centro de control. Hoy lo que hice fue pasar energía de una Canaima a un centro de control para prender luces LED. Bueno, le doy el mensaje que la verdad es que estuvo muy bueno este curso, aprendí bastante. Y bueno, que aquellos niños que pueden, de verdad es que vengan, hagan este curso, porque de verdad es que se aprende mucho desde mi proyecto Mano Robótica, desde todos los ángulos, desde los profesores, de verdad es que tengo que agradecer mucho a mi profesor, porque de verdad me enseñó bastante y hoy ya sé cómo programar bastantes cosas, pues. Gracias.